...sola seguridad hay en las inmediaciones y sobre todo en los galpones del puerto. Entonces le digo, pero ¿tenés algún dato más? Me dice, consultá a la prefectura a ver qué te dicen por qué reforzaron la seguridad en los galpones del puerto. Porque uno dice, bueno, recordemos que funcionan las cooperativas que estuvieron haciendo trabajos y hasta en uno de ellos hay un depósito que pertenece a la municipalidad. ¿No? Pero bueno, queremos conocer algún detalle más sobre esta versión. Insisto, que me dio un vecino hace un ratito que me llamó en privado y por eso lo consultamos al subprefecto Sergio Peralta, que es el jefe de la prefectura Varadero y está en línea con nosotros por tu radio. ¿Qué tal, Peralta? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, cómo le va? Muy buen día. ¿Qué dice? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Ya empacó? ¿Cómo? ¿Ya empacó? Ya empacqué, ya me mudé, ya estoy cambiado de domicilio y todo. ¿A dónde se dirige ahora? ¿Cuál es su destino? Mi nuevo destino es personal superior de la dirección de personal. Pero mire qué bien. Bueno, muchas felicitaciones por esto y también por estos años, a los que ha estado en Varadero, como se lo dije en aquella oportunidad aquí en la radio, realmente hemos tenido con usted una cordialidad permanente y un trabajo mancomunado entre la institución y los medios, algo que no se había dado antes por ahí o con algunos inconvenientes, pero con usted realmente para destacar la actitud que siempre tomó para mantener informada a la población y sobre todo ir contándonos las novedades relacionadas a la prefectura, ¿eh? Bueno, gracias. Así que ya desde el viernes tendremos un nuevo jefe. Así es, el día viernes ya va a estar el nuevo jefe asumiendo. Y más allá que estos días igual ya está viviendo acá en la casa y ya se ha estado cercando estos días más que nada para ir tomando un poco de conocimiento de las tareas que se le vienen aquí, más que nada previendo estos inconvenientes que pueden llegar a traer a futuro el incremento de la altura del río, más allá de que si bien estamos con una tendencia que está bajando, el agua todavía falta un poco que venga y vamos a estar por ahí muy cerca de lo que es la evacuación. Entonces la idea es que ella vaya tomando contacto con distintos elementos que van a estar trabajando en casos necesarios y más que nada para que haya una transición en la etapa de comunicaciones que es muy importante. No es nada agradable presentarse con una situación como esta y no saber después para dónde preguntarse y que puede llegar a provocar algún inconveniente la falta de conocimiento, como siempre. ¿Pero a usted no le tocó algo parecido, Peralta, cuando llegó a Varadero? Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Yo vine y ya veníamos, venía a Varadero también, estaba en la etapa de inundación, estaba saliendo de esa etapa y yo también tuve que agarrar esa transición en la misma circunstancia prácticamente. ¿Se puede saber quién es el nuevo jefe? Es la apellida de San Enrique, San Enrique Crisque. Ajá. ¿Lo conocía usted? Sí, hemos trabajado juntos, viene de la escuela, desde Zarate, la escuela de prefectura, y estuvimos trabajando algunos años ahí también. Bueno, Sergio, esta mañana un vecino nos dijo, averigüen en la prefectura qué pasó que se ha reforzado de alguna manera, ellos interpretan la seguridad de los galpones del puerto, ¿esto es real? Sí, es una situación normal que se da en estas situaciones que por ahí se acerca de la etapa de evacuación o de alertas y se refuerza la cantidad de elementos que van ingresando a los galpones. Ajá. Ahí, por lo general, cuando se hace una carga o una descarga, hay un momento que se llena el galpón y en poco tiempo se va todo ese elemento. Ajá. Como hay una cantidad superior a los elementos que suele haber, y siempre como está el ruido de que por ahí pueden llegar a venir gente para tratar de provocar algún incidente, y siempre se refuerza en esas situaciones cuando se hace la carga, y hasta que se vacíe el galpón se mantiene siempre un refuerzo, ¿sí? Más que nada para prevención. O sea, siempre las sospechas de un intento de saqueo, por ejemplo. Claro, sí, sí, por eso siempre mantenemos, en especial en la etapa de alerta o evacuación, siempre se mantiene, más allá que no es nuestra responsabilidad, ¿sí? Al estar muy cerca de ese galpón, se trabaja mancomunadamente con la policía para hacer un refuerzo en ese lugar y estar atento a cualquier situación que se pueda llegar a dar. Más allá de que los elementos del galpón son muy difíciles de sacar, porque son chapas, tirantes que puede llegar a ver, que fue el mayor costo que puede llegar a tener. Claro. Es una situación que sería muy difícil poder sacarlos de ese lugar, además el tamaño y la seguridad que tiene el galpón es prácticamente imposible efectuarlo, que más allá de eso siempre se mantiene una seguridad prevista por cualquier situación, no es que sea algo inminente, uno siempre toma las medidas de recaudo que vienen al caso. ¿Recibieron ustedes alguna advertencia, alguien que les haya mencionado algo relacionado con esto? Sí, sí, al igual que el año pasado, siempre, como te comentaba, siempre hay algún grupo que por ahí está queriendo generar alguna situación de incertidumbre y también motivo por el cual se refuerza esta situación, ¿me entiendes? Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, obviamente también están aquellos que lo hacen desde el aspecto de también generar un poco o sembrar un poco la situación de malestar en la misma gente también, ¿no? Sí, seguro, seguro. Pero momentáneamente, digamos, no ha sucedido nada, o sea, solamente por el momento es preventivo y ha sido una advertencia, tal vez. Sí, es preventivo y siempre está el recargo de personal en el lugar, siempre hay gente en apresto para prestar una colaboración en caso que sea necesario incrementar la seguridad en el lugar. Claro. Más que nada en esta época, como les decía, que por ahí hay muchas personas del sector islero que están teniendo sus necesidades y se trata de contemplar esa situación con el buen reforzo del material para darle una acabada, entrega en los tiempos que corresponden. Sí, sí. De forma semanal, mensual, se va trabajando en el área de la ciencia civil entregando esos materiales. Por eso es lo que decía, o sea, en pocos días el Iberpont se termina vaciando. Así que ahora ya casi no quedan elementos para la entrega y hasta la semana que viene que no se tenga alguna nueva entrega, el galpón va a formar el vacío con lo indispensable. Sí, sí. ¿La policía también fue informada de esto, Peralta? Sí, 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 tengo entendido que sí, por eso estamos en contacto con el señor Méndez, con cualquier mercado o necesidad de que tengamos la mejor parte. Ajá. Bueno, esperemos que esto quede nada más que en un simple comentario y no en una situación mayor, ¿no? No, 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 no. Perfecto, le agradezco mucho la gentileza que tuvo de atendernos. Bueno, agradecerle, como reitero, lo que le decía en el comienzo de la nota, seguramente nos estaremos viendo el día del acto, pero bueno, le deseamos que tenga mucha suerte en su nuevo destino, ¿eh? Bueno, muchas gracias, que tenga buen día. Un abrazo muy grande, muchas gracias. Hasta luego. El prefecto Sergio Peralta, hablando con nosotros, el titular hasta ahora de la prefectura Varadero, porque recordamos que a partir del viernes hubo un nuevo jefe a cargo del destacamento local, y también hablando con nosotros luego de este llamado que recibimos de un vecino, donde nos dijo, averigüen por qué situación se dio de que se reforzó la seguridad allí en los galpones del puerto. Gracias.